Buenas tardes a todos. Mi nombre es Borja Peña y nada, bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir. Aunque no os veis, al otro lado estáis 86 personas. Es la última actualización de la inscripción, así que muchas gracias de estar todos vosotros. Nos hubiese gustado verlos en persona, pero bueno, al final las circunstancias son las que son y bueno, hemos tenido que vernos de esta manera. Ojalá hubiese sido otro motivo. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Pues este webinar se enmarca dentro de una iniciativa de Tecnalia Live que desde principios de abril se viene haciendo de manera recurrente todas las semanas para acercaros o para ver, para hablar de temas tecnológicos relevantes que, bueno, que son de actualidad y creemos que son de interés para todos vosotros, ¿no? Se han ido tocando muchos temas de diferentes ámbitos de salud, de construcción, de energía, más de amplio espectro o más concretos como puede ser este que tienen una relevancia en el sector y bueno, creemos que es una oportunidad para sentarnos a hablar todos y poder compartir nuestra visión desde la parte tecnológica que nos toca. Vale, bueno, pues un poco para que veáis el marco. Bueno, ya estamos en los últimos webinars que están organizando desde Tecnalia y bueno, y esto los compañeros de marketing me van a matar. Pero bueno, les queremos dar un agradecimiento porque llevan dos meses haciendo toda la producción y hoy mismo también nos están dando soporte detrás que nunca su trabajo se ve, pues bueno, para que todas estas iniciativas se puedan sacar adelante. Vale, bueno, esperemos que esto no pase, pero alguna vez ha pasado que hemos tenido problemas técnicos para realizar los webinars. Entonces, si esto llegase a caso y no tenemos comunicación con vosotros, bueno, os contactaremos de nuevo para emplazaros en otra fecha para poderlo realizar. Vale, sin enrollarme mucho más, pues bueno, me presento, aunque por nombre y cara que vosotros me veis y yo solo sé vuestros nombres, muchos me conocéis. Mi nombre es Borja Peña y actualmente soy el responsable de la plataforma de Siderugia. En la plataforma de Siderugia, como su propio nombre indica, trabajamos pues todo el desarrollo tecnológico relacionado con el acero y con su proceso de producción. Entonces, pues bueno, hoy os vamos a hablar de los aceros de tercera generación que, bueno, que son un tema, no en la actualidad actual de estos motivos del webinar, pero bueno, que son un motivo de desarrollo continuo en los últimos años. Entonces, bueno, son de los grandes desarrollos metalúrgicos de los últimos años, como bien conocéis. Entonces, por todo ello y algunos que estéis al otro lado, los conocéis muy bien, incluso algunos seguro que mejor que nosotros y otros, pues bueno, tienen el primer contacto con ellos. Hemos creído conveniente prepararos un resumen, es decir, de dónde vienen y a dónde vamos. Oportunidades y retos que vamos a tener con estos desarrollos vivo para poner en contexto. Para ello, mi compañera Maribel Arribas nos ha preparado un webinar por donde hace un barrido a todos estos desarrollos y bueno, realmente vamos a intentar llegar al punto donde se ha llegado, por lo menos donde Tecnalia hemos llegado y los retos que tenemos a partir de ahora. Entonces, bueno, para explicaros un poco el funcionamiento del webinar, como ya veréis y podéis comprobar, no tenemos habilitado la voz, solo las preguntas las vamos a canalizar a través del chat, que estaré y voy a ser el moderador, donde, bueno, recibiremos todas las consultas y en la medida de lo posible las formo, no, en la medida posible no. La idea es que vamos a estar, el webinar durará 45 minutos y unos 15 minutos al final para contestar a todas esas preguntas. En el caso que nos tratamos un poco más, porque esto es en directo puro y duro, entonces la estimación será en 45 minutos, que nos tratamos 50, no queremos prologarlo más de una hora, porque al final el tiempo es oro y las agendas mandan. Entonces, nos quedaremos una hora. Si hay alguna pregunta que se queda sin contestar, nosotros por correo os contestaremos. Durante el webinar, además, pondremos nuestros correos electrónicos, por si queréis tomar nota, para que, si no es por este canal vía chat, podéis mandaros un email, tanto a Maribel como a mí, para, bueno, os contestamos o hacemos otra tele reunión, o si es presencial, pues mejor que mejor, entonces, pues para tratar esos dos temas. Entonces, no quiero introducir mucho más el tema, porque suficiente extensión lo va a hacer Maribel, así que no me dilato más en el tiempo. Y, Maribel, cuando quieras, te doy paso para que puedas empezar la presentación. Vale, pues muchas gracias, Borja, por la presentación. Buenas tardes a todos los que nos acompañáis. Bueno, pues este es un poquito el índice que hemos preparado para el webinar de hoy. Empezaremos con una breve introducción sobre los aceros de tercera generación. Luego, en segundo lugar, comentaré brevemente cómo ha sido la evolución de los aceros avanzados de alta resistencia, bueno, desde la primera generación hasta la segunda generación y la tercera generación. En tercer lugar, nos vamos a centrar ya en los aceros de tercera generación. Entonces, bueno, aquí voy a describir un poquito lo que parece que son los aceros más prometedores, ¿no?, para desarrollar este tipo de aceros. Y, bueno, sí me voy a centrar un poquito más en los aceros de Quentin and Partitioning, por ser un poco los que más conocemos aquí en Tecnalia o con los que más experiencia tenemos. Entonces, ya en cuarto lugar, ya centrado en los aceros de Quentin and Partitioning, me gustaría presentaros algunas líneas de investigación que tenemos en Tecnalia. Os voy a presentar un par de proyectos europeos en los que hemos participado. Y luego también nuevos sectores de aplicación en los que los aceros Coupé pueden ser de interés y los retos que llevan asociados. Vale. Bueno, comenzamos con una introducción. Bueno, los aceros de tercera generación son aceros que se han desarrollado o habría que decir igual mejor que están en desarrollo para el sector de automoción. Entonces, bueno, ¿por qué es necesario su desarrollo? Bueno, pues como sabéis, las políticas para reducir emisiones de CO2 y reducir los consumos de los automóviles son cada vez más exigentes. Entonces, aquí una de las estrategias que están o que han adoptado los fabricantes de automóviles es la de aligerar el peso del vehículo. Y aquí, a su vez, una de las estrategias es la de introducir en el automóvil aceros de mayor resistencia, ¿no? Porque eso permite, pues, disminuir el espesor de los componentes. Pero, a su vez, pues bueno, se demanda que se mantenga e incluso aumente todos los aspectos de seguridad, ¿no? Entonces, aquí también la resistencia a los aceros y la utilidad tras el conformado, pues bueno, desempeñan un papel muy importante. Y, por último, pues como sabéis, a medida que va aumentando la resistencia del acero, pues todas las operaciones de conformado en frío son cada vez más complicadas, ¿no? Entonces, también se pide que, bueno, que ese aumento de resistencia venga acompañado de un aumento de deformabilidad. Vale, entonces, un poquito en este escenario es donde se están desarrollando los aceros de tercera generación, pues bueno, que tratan de dar respuesta a estas necesidades, a estas demandas que plantea el sector. Vale, aquí podéis ver, bueno, lo que es el clásico diagrama, ¿no? De los aceros avanzados, que se conoce también como diagrama de la banana, donde se representa en el eje y podéis ver el alargamiento, en el eje X la resistencia a la tracción. Entonces, bueno, aquí se posicionan los distintos tipos de aceros, ¿no? Tenemos en verde los aceros convencionales, tipo carbono, manganeso, HSLA. Luego, en naranja, tenemos los aceros avanzados de primera generación, pues tipo dual face, trip. Veis que aquí, a medida que vamos aumentando la resistencia, pues el alargamiento disminuye considerablemente. Luego tendríamos los aceros de segunda generación, que quizás el más conocido sea el acero TRIP. Bueno, veis que presenta un balance de propiedades extraordinario, ¿no? Pero bueno, esto se consigue un poco a costa de aumentar mucho el contenido de aleación y yo llevo asociado con una serie de problemas, ¿no? De coste, de fabricación, etcétera. Entonces, veis que entre lo que sería la segunda generación y la primera generación, tenemos aquí en gris un vacío de propiedades, que es lo que, bueno, que están tratando de cubrir los aceros de tercera generación. Vale, entonces, un poquito en líneas generales, podemos decir que en este campo de la tercera generación, la investigación estaría, por un lado, centrada en intentar que estos aceros de la primera generación mejoren el balance de propiedades sin aumentar excesivamente el contenido de aleación o, por otro lado, que los de la segunda generación, pues bueno, lleguen a este campo pues bueno, con un contenido de aleación inferior. Vale, si empleamos un poquito esta zona de la tercera generación, pues bueno, os quería comentar aquí que, bueno, que hay varias rutas, ¿no? Para desarrollar estos aceros. Aquí os he puesto algunas, probablemente habrá más y en este webinar lo que vamos a, bueno, lo que os voy a comentar es, bueno, lo que parece que son las más prometedoras, ¿no? Que serían, podéis ver aquí, carbide free bainitic steers, medium manganese steers y quenching and partitioning steers. Vale, entonces vamos a pasar ahora al segundo punto, que sería un poquito la evolución de los aceros avanzados. Aquí, bueno, no voy a comentar todas las familias porque nos extenderíamos demasiado. He seleccionado algunas, los dual phase, los trip, complex phase y hot form o de estampación en caliente. Y bueno, voy a poner el foco en lo que sería la microestructura y las propiedades. Me gustaría, sobre todo, mostrar cómo ha evolucionado la microestructura de estos aceros tratando de responder a las demandas de propiedades, pues que ha ido planteando el sector de automoción en cada momento. Vale, bueno, en primer lugar, una pequeña introducción. El término advanced high standard steers, pues bueno, hace referencia a aceros con un límite elástico superior a 280-300 megapascales, una resistencia superior a 590-600 megapascales y con formabilidad mejorada con respecto a los aceros convencionales. Son materiales, son los materiales de automoción que han tenido un crecimiento más rápido. Lo podéis ver aquí en esta gráfica un poquito en azul cómo ha sido el crecimiento de estos aceros y las previsiones que hay de crecimiento. Aquí, pues por poneros un ejemplo, ¿no? El Kia Sportage del 2017, pues bueno, el 51% del Boding White se fabricó con aceros avanzados frente a un 18% del modelo anterior, ¿no? Y un ejemplo más ilustrativo quizás, pues el Ford Fiesta de 1980, pues bueno, los aceros que se utilizaban tenían un rango de resistencia activada de 200 a 300 megapascales frente al modelo del 2017, que veis que va hasta 1.500 megapascales. Vale, y luego aquí os quería mostrar un esquema de lo que serían los tipos de microestructuras que nos vamos a encontrar en cada familia de aceros, ¿vale? Entonces, tenemos en los aceros convencionales tipo HSLA, carbono-manganeso, bueno, pues son aceros de una única fase, ferríticos. Luego tendríamos los de primera generación tipo dual phase, trip, que ya son aceros multifásicos y la fase mayoritaria es ferrita y luego tendríamos los aceros de segunda generación que ya son austeníticos a temperatura ambiente, ¿no? Esto se consigue un poquito pues lo que decíamos, ¿no? Con esos elevados contenidos de manganeso. Vale, luego veremos un poquito más adelante los de tercera generación, ¿eh? Pero bueno, comentar ahora que son aceros multifásicos con un contenido de austenita pues bastante elevado. Vale, entonces vamos a comenzar con los dual phase. Bueno, los dual phase digamos que tuvieron un fuerte desarrollo comercial a partir del 95. Hasta 1990, pues bueno, sobre todo en el coche se utilizaban aceros mild steers, aceros carbon-manganeso, HSLA. Entonces, bueno, como aceros de primera generación que son, pues bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? Tienen una matriz ferrítica y en este caso para intentar mejorar ese balance de resistencia y alargamiento lo que se hace es introducen islas de martensita, ¿vale? En general podemos decir que para aumentar la resistencia aumenta el porcentaje de martensita y bueno, pues así se han ido desarrollando los distintos grados de dual phase, ¿no? Que conocéis los 590, 780, 980. Comentar también que, bueno, que pueden contener un pequeño porcentaje de otras fases como vainita y austenita retenida en función de cómo haya sido el proceso y la composición. Se pueden suministrar láminos en caliente o láminos en frío. Láminos en frío llevan un tratamiento térmico que es un recorcido intercrítico. Podéis ver aquí lo que sería un esquema. Se realiza un calentamiento en el rango intercrítico donde se fija el porcentaje de ferrita y austenita y posteriormente, bueno, se produce un temple, ¿no? La austenita transforma a martensita y así llegamos aquí al final a tener esa estructura de ferrita y martensita. Entonces, bueno, son aceros que requieren una cierta templabilidad, pues bueno, que se consigue con carbono, manganeso, etcétera, pero bueno, en general son composiciones bastante lean y tienen un spot welding, una soldabilidad bastante buena. Bueno, respecto a las propiedades y si lo comparamos un poquito con los anteriores, que serían los aceros convencionales, pues bueno, tienen un balance de resistencia y alargamiento mejorado. Son aceros que representan buena capacidad de bay hardening y la resistencia a la fatiga también es mejor. Vale, pasamos ahora a los aceros TRIP. Estos aceros se desarrollaron para aumentar la capacidad de absorción de energía en el impacto. Bueno, gracias al fenómeno TRIP, que es un poquito el que da lugar a su nombre, ¿no? Que como sabéis, pues proporciona elevada velocidad de endurecimiento por deformación. Bueno, es cierto que son aceros que, bueno, cuyo volumen de fabricación es bastante inferior al de los dual phase, ¿no? Pues igual puede ser diez veces inferior. Pero bueno, les he querido dar una consideración especial aquí porque, como veremos luego, los aceros de tercera generación consiguen esas propiedades mucho gracias a este fenómeno TRIP. Vale, entonces en este caso, pues bueno, también presentan una matriz ferrítica en lugar de martensita. Como los dual phase, en este caso presentan islas de vainita y un poco la característica principal es que tienen un porcentaje de austenita retenida, ¿vale? Pues en general mayor del 5%, que es la que da lugar al efecto TRIP, ¿no? Que como sabéis, consiste en que la austenita retenida, bueno, cuando se somete a una deformación, transforma a martensita y proporciona ese endurecimiento por deformación. También se pueden suministrar láminos en caliente o en frío. En frío llevan este tipo de tratamiento. También es un recogido intercrítico y en este caso se enfría rápidamente a una temperatura donde se produce la transformación a vainita. Es una vainita especial, es una vainita que no tiene carburos. Ellos se consiguen principalmente con la adición de silicio, también de aluminio, y de esta manera la austenita se enriquece en carbono y es capaz, digamos, de soportar este enfriamiento final sin transformar a martensita y, bueno, se retiene la microstructura final. Necesita un contenido algo superior de carbono y también lo que os he comentado, ¿no? Que hay que adicionar silicio a aluminio y eso hace que, bueno, que el tema de la soldabilidad pues se empeore. Y, bueno, se caracterizan por tener, en comparación con los aceros convencionales y los dual phase una formabilidad mejorada, la energía absorbida en el impacto también es superior y el límite de fatiga también. Vale, vamos a pasar ahora a los complex phase. Bueno, digamos que esto de tipo acero se desarrolló buscando un hole expansion superior, ¿vale? Aquí, bueno, hubo diversos estudios que vieron que cuanto más homogénea era la microstructura, es decir, cuanto menor era la diferencia de dureza entre las fases, pues mejor se comportaba en hole expansion el material. Entonces, bueno, vieron que si en los dual phase sustituían al menos parcialmente la martensita por vainita, pues, bueno, mejoraba la capacidad de hole expansion y es así un poquito como surgieron los complex phase. Entonces, pues, bueno, como digo, tiene una fase mayoritaria vainítica conteniendo también ferrita y martensita. Y con respecto a propiedades, pues se caracterizan por tener una relación de límite elástico resistencia superior, que este es un aspecto muy importante para todo el tema de seguridad, ¿no? La capacidad de antiintrusión que tienen los componentes. El alargamiento es inferior y en general, pues, bueno, se utilizan en componentes con exigencias de seguridad donde hole expansion, bending también y límite elástico, pues son críticos. Vale, y bueno, pasamos a la última familia dentro de este apartado que serían los aceros hot forming o de estampación en caliente. Bueno, como sabéis, el proceso de estampación en caliente resuelve el problema de conformar aceros de resistencia muy elevada en piezas complejas sin problemas de rietas, fuerzas de prensa excesivas o springback. Entonces, bueno, como sabéis también, el número de piezas producidas por estampación en caliente se ha incrementado hasta varios cientos de millones y se incrementa todos los años, ¿no? Aquí podéis ver un poquito, pues, bueno, un poquito el porcentaje que se utilizaba de componentes estampados en caliente en el 2015 era del 8%, en el 2020 13% y un poquito la previsión es que aumenta hasta un 17% en el 2025. Bueno, aquí tendríamos lo que sería un poquito un esquema del proceso de estampación en caliente directo. Bueno, consiste en calentar una chapa que, bueno, suele ser blanda, ¿no? La estructura esferrita perlita de unos 600 megapascales, absteniza completamente en un horno y luego se transfiere a una prensa donde, bueno, se le confiere al componente, bueno, su forma final y en contacto con los utillajes, pues, se produce un temple de la austenita y tenemos una estructura que es prácticamente 100% martensita, ¿no? Con una resistencia, pues, muy elevada, ¿no? De 1.500 a 2.500 megapascales. Presentan una resistencia muy elevada, la relación ISTS también es elevada y se utilizan principalmente en componentes de seguridad antiintrusión. Vale, pues, bueno, dada un poquito la importancia de este proceso, ¿no? El crecimiento tan importante que ha tenido, bueno, me voy a detener aquí un poquito más y, bueno, voy a comentar algunas de las líneas de investigación, ¿no? Que se están llevando a cabo con respecto a este proceso. Entonces, una de ellas es la de desarrollar aceros de resistencia aún mayor, ¿no? Pues, hablamos de 1.800 megapascales, 2.000 megapascales, ¿no? Un poquito, pues, porque la necesidad de aligeramiento es cada vez superior y la necesidad de aumentar la resistencia al crás también, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay distintas estrategias. Bueno, aquí resalta una que sería la de afinar la microstructura con niobio. Y luego, os quería comentar también otra de las líneas dentro de este proceso que es la de modificar la tecnología de extempación en caliente. Entonces, bueno, en esta línea, Tecnalia ha participado en dos proyectos, el ONJ-STAM y HOTFORM. De los ONJ-STAM os voy a hablar en el último apartado con más detenimiento, pero, bueno, comentaros aquí que lo que, bueno, lo que estudiamos en este caso fue la integración del tratamiento de Coincinant Partitioning en el proceso de estampación en caliente con el objetivo de aumentar el alargamiento. Porque, bueno, no os lo comentaba antes, pero, bueno, esos componentes de estampar en caliente con 1.500 megapascales tienen luego un alargamiento muy bajito, ¿no? De un 5 o 6%. Y luego, otra de las líneas que, bueno, se desarrolla en el proyecto CODFORM, coordinadas de Tecnalia, pues ha sido la de estampar en caliente a ceros Dual Phase 1000 y Complex Phase 1000. Porque, bueno, ya para estos niveles de resistencia en frío las operaciones, pues, bueno, ya empiezan a ser complicadas. Entonces, aquí un poquito lo que hicimos fue diseñar una ruta para estampar en caliente este tipo de aceros de forma que el componente final tuviera las propiedades de un Dual Phase 1000 y de un Complex Phase 1000. Vale, bueno, pues con esto pasaríamos al tercer punto de este webinar donde ya nos vamos a centrar en los aceros de tercera generación. Os voy a describir brevemente los Carbide Free Bainitic Steers, los Medium Manganese Steers y me extenderé un poquito más en los de Quinchin and Partitioning, ¿vale? Y luego, bueno, os voy a mostrar brevemente también algunas aplicaciones de este tipo de aceros. Bueno, una pequeña introducción que, bueno, es lo que comentábamos al principio, la necesidad de aligeramiento y seguridad es cada vez mayor. Entonces, pues, bueno, esto ha llevado a tener que desarrollar nuevos conceptos de aceros, ¿no? Donde se obtenga una formabilidad mejorada simultáneamente con una resistencia mejorada. Entonces, bueno, os muestro aquí otra vez el diagrama de la banana donde, bueno, me voy a detener un poquito porque, bueno, aquí se han puesto unos objetivos que los vamos a ver un poco para que veamos las implicaciones del desarrollo de este tipo de aceros. Por ejemplo, si vemos el primero, hablamos de una resistencia de 980 megapascales con 21% de alargamiento. 21% de alargamiento es lo que tiene el Dual Phase 590. Entonces, estamos hablando de aumentar de 590 a 980 megapascales la resistencia. Si nos vamos al último, pues, hablamos de una resistencia de 1.500 megapascales con un alargamiento de 20%, ¿no? Que 1.500 megapascales es lo que tiene, por ejemplo, una pieza estampada en caliente con un 6% de alargamiento, ¿no? Entonces, para que veáis que el salto es bastante significativo. Y luego, además, no solamente se piden propiedades de tracción, sino que, además, se piden también otras propiedades que, como con el expansión, ¿no? Más relacionadas con la deformación localizada. Y luego, también, límite elástico y relación límite elástico-resistencia, ¿vale? Para todos los aspectos de seguridad. Entonces, bueno, digamos que los desarrollos que tenemos hasta el momento en tipo dual-phase-trip, pues, no son suficientes, se necesitan nuevos desarrollos, nuevos conceptos, y es ahí un poquito donde se enmarca todo el tema de la tercera generación. Vale, si volvemos a este esquema que hemos grabado al principio, que hemos visto los distintos tipos de microestructuras, si nos centramos ya en la tercera generación, pues, bueno, son aceros multifásicos, donde el porcentaje de austenita retenida es superior a los de la primera generación, ¿no? Entonces, esa austenita retenida es precisamente, bueno, la que da lugar al efecto trip y permite tener ese balance de propiedades mejorado, ¿no? Entonces, ahora un poquito lo que voy a tratar de mostrar en la descripción de cada tipo de acero de tercera generación es cómo conseguimos estabilizar esa austenita a temperatura ambiente, pues, bueno, sin eso, ¿no? Sin irnos a contenidos de aleación muy elevados, ¿vale? Que veremos que en los Carbide Free Binding Sticks y en los Quenching and Partitioning se hace a través de la migracción de carbono y en los Medium Manganese es principalmente a través de la difusión de manganes. Vale, bueno, muy brevemente, los Carbide Free Binding Sticks, bueno, comentar que en general se basan en los aceros TRIP y pretenden mejorar las características de whole expansion. Entonces, bueno, como hemos comentado al principio, en la fabricación de los aceros TRIP realizamos un recorcio intercrítico. Entonces, aquí un poquito de preguntamiento es en lugar de realizar ese recorcio intercrítico realizar una estenización total porque ello nos permite minimizar la fracción de ferrita en la microstructura final y conseguimos una microstructura más homogénea que hemos dicho que es buena para el tema de whole expansion, ¿no? Entonces, un poquito para que veáis cómo surgieron los TFB que también, comentaros, que se conocen como TBF de TRIP Bainite Ferrite. Vale, entonces, estamos hablando de una microstructura que es bainítica en forma de lajas libre de carburos con austenita retenida entre lajas, ¿vale? Entonces, bueno, he puesto aquí un poquito lo que sería el esquema de, bueno, el proceso del tratamiento, ¿no? Que veis que es muy parecido a lo que veíamos en los TRIP. La diferencia principal es que aquí no estamos realizando un recorcio intercrítico, estamos austenizando completamente. Es importante que no se nos forme ferrita aquí por lo que decíamos de tratar de minimizar su fracción, ¿no? Entonces, pues, bueno, requieren una templabilidad superior y luego aquí, pues, bueno, el tratamiento para formar la vainita libre de carburos, pues, bueno, sería un poquito parecido a los aceros TRIP, ¿no? Se realizan adiciones de silicio para evitar la formación de carburos y, bueno, también es interesante, que no comentaba antes, acelerar la transformación bainítica porque, bueno, al final en las líneas de recorcio industriales o de galvanizado, pues, bueno, no se dispone de mucho tiempo, ¿no?, en esta etapa. Entonces, todos los mecanismos para acelerar la transformación bainítica, pues, son importantes. Y luego, en el enfriamiento final, pues, bueno, si hemos conseguido estabilizar bien aquí la austenita, no se nos formará martensita secundaria y, por el contrario, si no hemos conseguido, pues, se formará, ¿no? Como no es, en principio, beneficioso para todo el tema de colespansión, pues, si se forma idealmente estos aceros tendrían que tener un tratamiento de revenido. Vale, en cuanto a propiedades, pues, la combinación resistencia y alargamiento es superior a los dual phase y todo el tema de ya deformación más localizada, tipo colespansión, pues, es superior a los treat. Vale, entonces, ahora vamos a pasar a los aceros de quenching and partitioning. Veis aquí un poquito un esquema del proceso que veis que es parecido a lo que acabamos de mostrar, lo austenizamos completamente y, en este caso, enfriamos hasta una temperatura que se encuentra entre MS y MF. Aquí tendremos un porcentaje dado de martensita y de austenita. Si estamos cerca de MS, pues, tendremos más austenita. Si estamos más cerca de MF, tendremos más martensita. Luego realizamos lo que se conoce como la etapa de partitioning, que es la que da lugar un poquito al nombre de estos aceros. Entonces, en esta etapa lo que ocurre es que el carbono que ha quedado atrapado en la martensita migra a la austenita, ¿vale? De forma que al final de la etapa de partitioning tenemos una austenita que tiene un contenido de carbono lo suficientemente elevado para que en el enfriamiento final no transforme a martensita, ¿vale? Entonces, de esta forma tendríamos una martensita que es una martensita revenida porque en este proceso ha perdido el carbono y una austenita retenida, ¿vale? Esto sería un poquito el proceso ideal. En la práctica, en la realidad, pues, bueno, suele pasar que, bueno, que hay reacciones competitivas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en estos aceros se añade también silicio para evitar que se formen carburos y no se pierda carbono. Pero, bueno, el silicio, sobre todo a tiempos largos, pues, bueno, puede dejar de ser efectivo y se pueden formar carburos, ¿no? También nos puede ocurrir que, bueno, sobre todo al principio de la etapa de partitioning, pues, parte de la austenita transforme a vainita, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí también estos aceros se suele añadir elementos para intentar retrasar la transformación vainítica. Vale, en cuanto a propiedades, pues, bueno, han demostrado propiedades que encajan en la tercera generación. Pues, bueno, veis aquí unos ejemplos, ¿no? 1.500 megapascales, 20%, 1.000 megapascales, 30% y, bueno, hay más. Entonces, bueno, me gustaría compararlos un poco con los anteriores, con los que hemos visto, los Carbide Free Bionetic Steers. Lo que es el balance de resistencia y alargamiento son parecidos, pero los CUPES presentan la clara ventaja del límite elástico, que es superior. Les he puesto un ejemplo, ¿no? Pues, para una resistencia de 1.250 megapascales, un CFB puede tener un límite elástico de 750 y un CUPES de 1.100. Entonces, esto implica una relación ISTS superior, que es una clara ventaja para todos los aspectos de seguridad y, en principio, también para los aspectos de deformación localizada. Esa ventaja del límite elástico, los CUPES lo consiguen, digamos, gracias a la presencia significativa de Martensita Revenida en comparación con los CFB que decíamos que era vainita. Y, bueno, luego comentar también que si se forma mucha Martensita Secundaria, es decir, la que hemos visto, que se nos forma el enfriamiento final, si no hemos conseguido estabilizar bien la austenita retenida, este balance de ISTS se puede bajar bastante, pues, incluso a niveles típicos de Dual Phase. Vale, bueno, en esta diapositiva me gustaría mostraros una metodología que usamos en Tecnalia para ayudarnos a entender cómo es la evolución microstructural en un ciclo CUPES, ¿vale? Porque, bueno, ello nos permite, de alguna manera, controlar la microstructura final que ya hemos visto, acabamos de ver las implicaciones que puede tener en las propiedades. Entonces, bueno, os voy a poner aquí un ejemplo que hicimos en el proyecto HI-CUPES, del que os voy a hablar más adelante un poquito más. Entonces, bueno, esta evolución microstructural la analizamos mediante la técnica de latometría, que, como sabéis, es una técnica que, bueno, nos ayuda a identificar las temperaturas de transformación de fase de los aceros, pues, por la expansión, la expansión-contracción a la que dan lugar, ¿no? Entonces, bueno, os he puesto aquí un ejemplo de una curva de latometría que obtuvimos con un acero que, bueno, en principio tenía un contenido de manganeso con el puesto bajo, pero, bueno, podemos decir convencional, y una temperatura de partitioning de 400 grados, ¿vale? Que 400 grados puede ser una temperatura también convencional en un tratamiento CUPES, ¿no? Pues, suelen dar 400, 450. Entonces, bueno, vamos a analizar un poquito esta curva. Bueno, aquí vemos que a medida que vamos calentando el acero tenemos una expansión. Aquí observamos una contracción que se corresponde a la austenización, ¿no?, del acero. Aquí tendríamos el acero totalmente en fase austenítica y realizamos un enfriamiento rápido en el de material contra y aquí vemos, ¿no?, que hay una expansión que esto se corresponde con el inicio de la transformación martensítica. Entonces, aquí estaríamos en la temperatura en la que detenemos el temple. Aquí, bueno, no recuerdo, pero yo creo que era alrededor de un 25, porque teníamos alrededor de un 25% de austenita a 75% de martensita. Luego realizamos el calentamiento hasta el partitioning donde vemos la expansión del material y luego aquí tendríamos la etapa de partición, ¿vale? Entonces, aquí en la etapa de partición suele ser habitual ver expansión también. En este caso, la expansión era bastante importante y se relacionó con la formación de vainita. No teníamos un porcentaje muy alto de manganeso, entonces, bueno, entendimos que se formaba vainita. Y luego tendríamos el enfriamiento final hasta temperatura ambiente donde veis que tenemos un comportamiento lineal. Bueno, lo comparo aquí con un acero que tiene un poquito más de manganeso para que veáis que en la etapa de expansión o, perdón, en la etapa de partición pues, bueno, la expansión es considerablemente inferior, ¿no? Entonces, bueno, aquí entendimos que la transformación vainítica si ocurría, ocurría de manera muy leve, ¿no? Y luego también, para que veáis un poquito, bueno, esta era otra condición de partitioning en la que veíamos que en el enfriamiento final no tenemos un comportamiento lineal como las anteriores sino que tenemos aquí un cambio de pendiente. Entonces, este cambio de pendiente se corresponde a la formación de martensita secundaria, ¿no? Entonces, bueno, al final, mediante esta técnica podemos analizar todos estos fenómenos, ¿no? que pueden ocurrir en el ciclo de Coupé. Luego también comentaros que, bueno, a partir de las curvas de dilatometría podemos derivar las fracciones de fase que tenemos en el acero, ¿no? Aquí tenemos los dos aceros. Tendríamos martensita secundaria, vainita, austenita retenida, la medimos por rayos X en el material final y martensita primaria que es la que se nos forma en el primer enfriamiento. Entonces, pues, bueno, de esta manera podemos tener una estimación de las fases que nos van a ayudar a entender y a controlar también las propiedades mecánicas. Vale. Bueno, ahora os voy a comentar un poquito los factores que afectan a la estabilidad de la austenita, la estabilidad mecánica, me refiero que al final este tema es un poquito común a todos los aceros en los que vamos a tener el efecto TRIP, ¿no? Entonces, pues, bueno, de manera general comentar que no, digamos que no importa solamente la cantidad de austenita retenida que vamos a tener sino que quizás sea más importante la estabilidad de la misma, ¿vale? Entonces, pues, bueno, hay distintos factores que afectan. Uno es el contenido de carbono. Que el contenido de carbono que tiene la austenita, pues, bueno, acabamos de ver también, ¿no? No solamente afecta la estabilidad mecánica sino también nos afecta a la estabilidad térmica, ¿no? A cómo somos capaces de evitar que se transforme a martensita en el enfriamiento final. Entonces, pues, bueno, con respecto a este tema suele ser interesante analizar un poquito cómo ocurre la homogenización de carbono en la austenita. Sabemos que la difusión de carbono desde martensita es rápida. Sin embargo, la homogenización de carbono en la austenita suele ser un proceso más lento, ¿vale? Entonces, un poquito para analizar este tema, solemos utilizar el software Dictra de Thermocard. Y os voy a poner aquí un ejemplo de lo que obtuvimos en el proyecto Longhotestam que ya digo que un poquito más adelante os voy a comentar con más detalle. Pero, bueno, aquí simplemente para que veáis el tema de la homogenización de carbono en la austenita. Entonces, bueno, lo que hacemos es definimos un tamaño de la haja de austenita que sería más o menos, lo vemos aquí. Y vemos cómo ocurre la homogenización de carbono, ¿vale? En el eje Y veis representado el porcentaje de carbono. Entonces, bueno, aquí tendríamos la interfase con la martensita, ¿vale? Aquí en la simulación, pues bueno, tendríamos una haja de martensita que es la que está aportando el carbono. Entonces, en los primeros instantes de la etapa de partición, que bueno, no he comentado, pero en este caso era 300 grados, pues bueno, vamos viendo cómo la austenita va enriqueciéndose en carbono, ¿no? Veis aquí, a medida que va pasando el tiempo, pues bueno, que cada vez el contenido de carbono es mayor y se va homogenizando. En este caso a 300 grados, pues vemos que incluso en 240 el carbono no era totalmente homogéneo en la austenita, ¿vale? Entonces, bueno, eso es también importante para ayudarnos a definir los tiempos de partición, ¿vale? Porque en principio, cuanto más homogéneo sea, pues bueno, mejor. Si lo comparamos con el mismo caso, con una temperatura de partición de 400 grados, pues bueno, vemos que la homogenización es mucho más rápida. En este caso, en 10-30 segundos, vemos que es totalmente homogéneo, ¿no? Y luego aquí también podéis ver cómo ha aumentado el porcentaje de carbono. El inicial, en este caso, andaba creo que alrededor de 0,22, pues bueno, vemos que se incrementa por encima del 1%, ¿vale? Y luego también comentaros que, bueno, aquí, por ejemplo, si en la etapa de partición la dejamos solamente hasta 30 segundos, en el enfriamiento final, esta zona de la austenita que tiene bastante carbono no transformará a martensita, sin embargo, el resto de la zona, el resto de la laja, pues bueno, sí transformará a martensita. Vale, más factores que afectan a la estabilidad de la austenita. La morfología. La austenita puede ser tipo laja o tipo poligonal, ¿no? Bueno, aquí os he puesto una microstructura en la que, bueno, se ven bastante bien las distintas fases. Entonces, bueno, esto sería un ejemplo de una austenita tipo laja. Aquí podéis ver una que sería más tipo poligonal, ¿vale? Entonces, la tipo laja en principio es más estable. El tamaño de grano de la austenita también es importante. Cuanto más fino, más estable es. No tiene que ser tampoco demasiado fino porque si no, es demasiado estable, digamos, y no da lugar al efecto TRIP. Y por último, también, bueno, en principio, la presencia de martensita secundaria afecta negativamente a la estabilidad de la austenita. Vale, y bueno, ya por último, bueno, he preparado una diapositiva de los aceros medio manganés estíes, ¿vale? Bueno, son aceros que ya tienen un contenido de manganeso superior, pues así, de forma general podemos hablar entre un 4 y un 10%, es inferior a lo que puede tener un TRIP, por ejemplo, que pues estaba por encima del 20%, entonces, por eso, de ahí viene un poquito el nombre de medio manganeso, ¿vale? Y se trata mediante un recogido intercrítico. Bueno, he puesto aquí un esquema, esto sería el recogido intercrítico, y antes de dicho tratamiento, la microestructura es una martensita laminada en frío, ¿vale? Entonces, en el recogido intercrítico se nos forma una estenita que es muy fina y se estabiliza gracias a la partición del manganeso, ¿vale? Entonces, son aceros que ya tienen contenidos de extenita superiores a los dos que acabamos de ver, pues podemos hablar de un 20-40%, ¿no? Frente a un CUP, pues que puede tener, bueno, puede haber muchos valores, pero bueno, como media podemos hablar de un 10%, por ejemplo. Entonces, aquí el porcentaje es significativamente superior. En lo que respecta a propiedades, tienen una combinación muy elevada de resistencia y de utilidad que incluso se puede situar por encima de los CUPE y los PFB. Con respecto a la expansión, no hay muchas publicaciones y bueno, parece ser que en algunas condiciones también pueden ser, pueden tener un ISTS elevado que bueno, se suele relacionar con buen colespansión, ¿no? Yo os he puesto aquí, pues bueno, una gráfica que bueno, se ha publicado ahora en un especial ISU que ha habido el año pasado en la revista Materia Science and Technology y esto es un poquito el resumen de todas las propiedades con este tipo de aceros que bueno, ya veis que se marcan bastante bien aquí en esta zona del diagrama. Y luego, perdón, quería comentaros también que bueno, los aceros medio manganeso también parece que empiezan a ser de interés para el tratamiento CUPE, ¿vale? Y bueno, esto lo voy a desarrollar un poquito más adelante cuando os hable del proyecto HiCUP. Vale, antes de terminar este punto, sí que quería mostrar brevemente un poquito las aplicaciones de los aceros de tercera generación, ¿no? Pues bueno, en principio se pueden utilizar para fabricar componentes del body and white, del chasis y de los asientos. Bueno, he puesto aquí dos aceristas, ArcelorMittal y Bao Steel, que en principio, pues bueno, pueden ser de los que más desarrollados tienen el tema de la tercera generación. ArcelorMittal tiene los grados 44, que bueno, en principio hablan de que se pueden conseguir reducciones de peso en torno al 10-20% con respecto a grados convencionales, ¿no? de HSS. Entonces, bueno, tienen aquí dos grados, su fortifuera, bueno, tienen más, pero bueno, estos son los más conocidos, 980, 1180 y bueno, en Internet puedes encontrar presentaciones en las que, bueno, se comenta, ¿no? Qué componentes se pueden fabricar con este tipo de aceros. Luego Bao Steel también tiene bastante desarrollado el tema de Coupé y saque unos ejemplos, pues bueno, de componentes que se pueden fabricar del Boding White y de los asientos, ¿no? Estos también tienen el Coupé 1180 y el 980. Y luego también por poneros algunos ejemplos ya de fabricantes de automóviles, pues bueno, Toyota aquí en una presentación pues planteaba sustituir el DP590 por el TBF en 980, ¿no? para el seat ride y hablaba de una reducción de espesor del 20%. Nissan también, pues bueno, plantea utilizar Super High Formability Grades que tienen pinta de ser TBF también con 980 megapascales para reemplazar aceros con resistencia 590 y en principio pues para fabricar piezas con geometrías más complejas, ¿no? Vale, entonces pasamos ya al cuarto punto donde, bueno, me gustaría mostrarles un poquito un par de proyectos europeos en los que hemos participado relacionados con el sector de automoción y luego en segundo lugar también comentar un poquito pues bueno, otros sectores de aplicación en los que los aceros Coupé pueden ser de interés. Entonces, bueno, en primer lugar os quería hablar un poquito del proyecto High Coupé que ha terminado ahora recientemente, lo hemos coordinado desde Tecnalia y bueno, han participado el Centro de Investigación de FIAT entonces, bueno, aquí digamos que hemos estudiado los fenómenos que ocurren cuando aumentamos la temperatura de partitioning, ¿vale? Hemos comentado antes que una temperatura convencional puede ser 400-450 grados entonces aquí bueno, hemos aumentado considerablemente la temperatura incluso entrando en la zona del intercrítico. Vale, entonces hemos hecho una especie de mix entre los medios manganes estiles y el tratamiento Coupé convencional, ¿vale? No es un medio manganes porque no partimos de una estructura 100% martensita, estamos deteniendo aquí el templo a una temperatura dada, por tanto partimos de una estructura mixta aquí de martensita austenita y luego también comentar que hemos trabajado con aceros medio manganeso y medio níquel. Entonces, bueno, hemos visto la influencia del contenido de manganeso, el níquel, la influencia de los parámetros del proceso y bueno, la verdad es que hemos obtenido resultados bastante interesantes, hemos conseguido estabilizar un porcentaje de austenita pues bueno, muy elevado, superior al 30% y sobre todo destacar que lo hemos conseguido en tiempos de proceso relativamente cortos, es decir, el tiempo que hemos tenido que dejar aquí en el partitioning en comparación con el tiempo que se deja en los medios manganes estiles ha sido bastante inferior y bueno, eso representa una ventaja muy importante para todo el tema de industrialización. En cuanto al balance de propiedades de tracción están muy bien situados en el área de la tercera generación y también el bending ha sido bastante bueno. Luego, otro proyecto también en el que participamos fue el de el HotStamp que también lo coordinamos desde Tecnalia en este caso en colaboración con Thyssen Group Volkswagen y CSM y bueno, aquí lo que hicimos fue integrar el tratamiento QP en el proceso de estampación en caliente ¿vale? Veis aquí lo que sería un esquema de un proceso de estampación en caliente convencional y aquí veis un poco cómo lo modificamos ¿vale? Aquí, pues bueno, veis que tenemos el temple a una temperatura entre MS y MS y aquí el partition lo hicimos a la propia temperatura de temple o subiendo a una temperatura por encima de MS. Entonces aquí el objetivo era introducir a Ostenita en la microstructura final de manera que consigamos mejorar el alargamiento le prestamos bastante atención al tema de los tiempos de ciclo porque no queríamos aumentarlo significativamente y luego también al tema de la influencia del silicio porque bueno lo que venimos diciendo en estos aceros añade silicio para evitar la formación de carburos pero el silicio luego tiene un hándicap con el tema del recubrimiento ¿vale? Entonces aquí también pues bueno vimos diseñamos aceros con contenidos distintos de silicio y bueno los estudiamos dentro de esta ruta nueva Entonces bueno comentaros que en el proyecto hubo como dos fases diferenciadas en una primera fase pues bueno hicimos sobre todo ensayos en laboratorio en una segunda fase ya se analizó este tema más a nivel semi-industrial entonces bueno yo aquí os voy a comentar un poquito lo que tuvimos a nivel de laboratorio aplicamos este tipo de ciclos en dark level que tenemos en Tegna y aquí podéis ver un poquito un tipo de ciclo de los que hicimos y luego caracterizamos lo que teníamos al final pues veis aquí el porcentaje de austenita retenida bueno para los distintos tipos de aceros que analizamos entonces veis que bueno que sí que conseguíamos incrementar el porcentaje de austenita pues en torno a un 8% aunque sí que es cierto que lo conseguíamos para el acero que tenía un mayor contenido de silicio en cuanto a propiedades pues bueno veis aquí el alargamiento que es lo que pretendíamos mejorar si lo comparamos con los círculos que corresponde al acero de referencia que bueno era el 22 manganes o boro 5 con la ruta de estampación en caliente convencional pues vemos que con el acero de mayor silicio el alargamiento mejoraba considerablemente y a su vez si vemos aquí la resistencia para ese acero con mayor silicio también la resistencia pues mejoraba vale entonces bueno lo que hemos visto sería un poquito las líneas de investigación relacionadas con el sector de automoción entonces voy a comentar ahora también pues bueno otros sectores de aplicación en los que los aceros CUPES pueden ser de interés y serían en general todos aquellos en los que se necesita resistencia al desgaste bueno como sabéis tradicionalmente para aumentar la resistencia al desgaste que se suele relacionar con la dureza pues lo que se ha venido haciendo es aumentar el contenido de carbono pero ello pues bueno lleva implícito en una serie de problemas pues empeora la tenacidad soldabilidad etcétera entonces la obtenita retenida que está presente en la microstructura de los aceros CUPES bueno pues parece que es beneficiosa para también para el tema de desgaste vale al final un poquito el mecanismo es que bajo la acción de una carga mecánica la obtenita retenida transforma a martensita y nos proporciona una capa endurecida que es la que aporta esa resistencia al desgaste y bueno os quería poner aquí algunos ejemplos sacados de literatura pues bueno este acero de aquí es sometido a un tratamiento de templo y revenido en negro frente a uno de cuenchina partition en azul pues bueno veis que la pérdida de volumen en el caso del acero tratado por templo y revenido es superior y luego aquí también pues un acero que ya hablamos de una dureza muy elevada pues vemos que a medida que vamos incrementando el porcentaje de austenita retenida la pérdida de volumen pues bueno es cada vez menor vale y luego quería comentaros también que bueno pues en general el tratamiento cupé pues puede ser ventajoso para todos aquellos componentes piezas que se sometan en la actualidad a un tratamiento de templo y revenido y puede ser ventajoso desde el punto de vista del proceso y de las propiedades del proceso pues bueno veis aquí un poquito un esquema de un tratamiento de templo y revenido en el que enfriamos a esta temperatura ambiente y luego volvemos a calentar en el cupé como no enfriamos a temperatura ambiente digamos que bueno aquí tendríamos un ahorro energético y también de tiempos de proceso y con respecto a propiedades pues bueno analizamos aquí en Tecnalia bueno de todas las todas las publicaciones que había que comparaban el tratamiento cupé con el de templo y revenido en lo que respecta a propiedades de tracción y en azul podéis ver que los aceros tratados por cupé pues bueno presentaban unas propiedades mejoradas incluso también pues bueno hay publicaciones en las que analizan que la tenacidad de los aceros cupé también pues bueno es mejor en comparación con los de templo y revenido vale entonces bueno pasamos un poquito al tema de retos y que está relacionado con lo que estamos diciendo porque al final estas aplicaciones en las que se requiere resistencia al desgaste o piezas componentes que llevan tratamiento de templo y revenido por lo general suelen ser productos de alto espesor productos me refiero de mayor espesor a lo que se utiliza en automoción al final tratamiento cupé pues bueno se ha desarrollado para automoción y ahí los espesores son bajitos pues uno uno y medio dos milímetros y aquí ya en general pues bueno muchas veces para todo este tipo de aplicaciones que estamos comentando ahora pues bueno los espesores son mayores entonces aquí está el reto de aplicar el tratamiento cupé en productos de mayor espesor que bueno es una línea también que estamos empezando ahora en Tecnalia entonces bueno aquí un poquito lo primero que estamos haciendo es realmente valorar qué gradientes vamos a tener en el material cómo de diferente va a ser el ciclo cupé en distintas zonas del espesor y ello qué implicaciones puede tener en el tema de gradientes microestructurales y por tanto de propiedades entonces bueno sin más pues poneros aquí un ejemplo bueno lo realizamos en una instalación de baños de sales que tenemos entonces esto corresponde a un plate de 10 milímetros donde ponemos termopare en el centro de la superficie en este caso era un tratamiento cupé donde la temperatura de temple era 318 entonces ponemos el baño uno a 318 cuando la pieza llega aquí a esta temperatura lo pasamos al baño 2 que estaba a 400 grados y es donde hacemos la tapa de partición y luego finalmente hacemos el enfriamiento final entonces bueno analizamos un poquito qué gradientes tenemos entre superficie y centro esto lo acompañamos con un modelo térmico también que más desarrolla un poquito este proceso que bueno nos permite ver que ya si nos vamos a espesores mayores aquí os he puesto un poquito para 30 milímetros entre superficie y centro pues bueno ya empezamos a tener diferencias y bueno no quería terminar este webinar sin hablar del tema de delay fracture que pues bueno para estos aceros de tercera generación es también un reto importante como sabéis en principio está asociado a la fragilización por hidrógeno y representa un problema cuando el problema surge digamos cuando ya se superan los mil megapascales vale entonces pues bueno muy brevemente pues bueno en principio parece que lo que más influye son los elementos de aleación y la microestructura os he puesto aquí unos ejemplos pues en los aceros tú y por ejemplo a través de la adición de aluminio se consiguió mejorar bastante el tema de la fragilización por hidrógeno en los martensíticos parece que los elementos microaleantes son beneficiosos también parece que lo es el vacinogrado austenítico vale y bueno un ejemplo aquí para un grado con una resistencia de pascales pues veis aquí que el tiempo que pasa hasta que se bueno aparecen las grietas en la pieza pues bueno aumenta considerablemente a medida que vamos añadiendo elementos de aleación bueno y unas conclusiones y para finalizar el webinar con respecto a los aceros del componente preservando la seguridad y posibilitando el conformado de aceros de alta resistencia y luego bueno decir que su desarrollo es muy necesario para satisfacer las demandas del sector de automoción y mantener el uso de los aceros en los coches del futuro con respecto a aceros cupé pues bueno han demostrado propiedades que encajan en la tercera generación pueden presentar ventajas frente a todos los candidatos de la tercera generación pues en propiedades hemos visto el tema de límite elástico frente a los CFB en el proceso de fabricación también en principio pueden ser ventajosos en comparación con los medium que en principio requieren tiempos más largos y en coste también solamente por el tema de la aleación pues bueno pueden ser ventajosos y comentar que bueno que hay una apuesta importante por parte de grandes aceristas para su comercialización en Zapa como los que hemos visto de Baustil y la acero mitad y luego también pues bueno hemos visto que los aceros cupé pueden ser de interés para otros sectores en los que se requiere resistencia al desgaste como pueden ser máquina, herramienta minería, agricultura etcétera puede presentar ventajas frente al tradicional template revenido y ello lleva implícito este nuevo reto que hemos comentado que es aplicar cupé en espesores altos vale pues bueno esto es todo por mi parte muchas gracias a los que nos habéis acompañado y yo creo que ahora va a hacer Borja un comentario adicional y pasaríamos al turno de preguntas muchas gracias Maybel por tu presentación bueno a mí qué voy a decir a mí me ha encantado pero bueno pues nada quería resumirlo acaba de cerrar muy bien Maybel pues bueno ya veis que al final el driver o quienes han promovido todo este desarrollo ha sido el sector de automoción pero para que veáis el nivel técnico que hay detrás de todos esos desarrollos que es complejo y bueno si sigue en continua evolución o sea esta línea de tercera generación continúa evolucionando y en el sector de automoción pues se va a extender está en continuo desarrollo entonces tenemos muchos retos por delante y además bueno qué decir estos tratamientos térmicos que nos ha explicado Maribel son nuevas oportunidades para muchos sectores tradicionales que donde pueden estos desarrollos que han implementado el sector de automoción bueno pueden verse beneficiados y además esto aunque ahora insistiendo se ha desarrollado para producto plano hay un reto muy importante en ese alto espesor entonces bueno ver que hay nuevas aplicaciones para otros productos que ya no son planos pueden ser largos o piezas finales donde bueno todo este trabajo está por desarrollar y eso es establecerte entonces en eso estamos para para poderlo responder en medida que vayamos avanzando con las investigaciones no me quiero extender más ya vamos 55 minutos vamos a intentar cerrar a las 5 para no extendernos y antes de pasar el turno de preguntas mis compañeros en marketing les tengo que decir un par de cosas bueno esta presentación se está grabando y la subiremos a nuestro canal de youtube por si alguien le quiere repasar algún punto o se la quiere mandar a un compañero o lo que queráis lo podéis ver de nuevo y luego bueno y distribuirlo por donde queráis y luego a todos los que os habéis inscrito os mandarán desde desde el departamento de marketing una encuesta para bueno sobre todo queremos saber vuestra opinión y bueno y así ser conscientes de la aceptación que ha tenido esta iniciativa porque bueno todavía estamos somos ciegos y no tenemos interacción estoy intentando escribir de nuevo mi contacto pero me queda media estoy escrito el de Maribel la tenéis el email ahora escribo el mío y bueno y ya sin más por no extenderme pasamos al turno de preguntas que bueno tenemos varias y a ver si bueno a las 5 paramos y luego el resto los contestaremos por email hay un anónimo aquí que no sé quién es entonces bueno entonces bueno si en la medida posible si no contestamos nos lo haces el llegar por email y te contestamos pero es un tema de Teams no es tema nuestro a veces si no se rellena el nombre no sabemos quién nos ha formulado la pregunta vale bueno aquí tenemos la primera que nos han preguntado en qué fase de industrializaciones se encuentra el tema del Q&A en Partition entonces Maribel ¿qué opinas? esto no es fácil la verdad es que bueno tener acceso a esa información pues bueno suele ser complicado ¿no? de primera mano al menos y también es complicado tener actualizada la información a ver hasta donde yo sé parece que bueno pues he comentado en la presentación Bastille y ArcelorMittal pueden ser dos arcedistas que lo tienen bastante desarrollado creo que está más desarrollado en productos sin recubrimiento con recubrimiento parece que está costando un poquito más sé por ejemplo que ArcelorMittal pues bueno aquí en Europa está haciendo una apuesta importante para fabricar los aceros Fortifor ¿no? que hemos comentado entonces en Bélgica así que estaban montando nuevas líneas para poder fabricar líneas de galvanizado y de recogido continuo entonces pues bueno hay más aceristas ¿eh? pues también hay otros como AK Steel AM Steel SAP también me suena que están empezando a hacer algo a nivel industrial ¿no? en el tema de Coupé pero bueno ya digo que pues bueno esta información la verdad es que pues bueno seguro que hay gente escuchándonos que lo conoce mejor que yo ¿eh? Vale gracias Mariel bueno para que veamos que son inversiones son instancias muy grandes grandes inversiones entonces como esto es una carrera por quien establece antes al mercado pues bueno esa información todavía no es pública supongo que en pocos años ya eso ya será plenamente conocido bueno por ir por orden de preguntas Roberto de Sidenor nos hace la siguiente pregunta es a ver cómo calculamos el porcentaje de fases en las dilatometrias que nos has enseñado antes Mariel pues a ver la verdad es que para explicar aquí igual es un poco complicado mira ahora justo hemos escrito un paper que yo creo que nos lo van a publicar ahí está bastante bien descrito al final bueno ya he comentado que el porcentaje de la escenita retenida se mide experimentalmente y luego al final bueno a ver bueno es que ya digo que vamos a explicar así bueno por si no es demasiado oye pues si no pues lo contestamos más tarde eso es igual prefiero contestarlo por eso con ayuda de papel y boli si no aquí delante de ochenta y tantas personas y ponernos a este igual ya a unos pues no nos desinteres y para ir un poco más centrado Roberto te contestamos el petit comité vale oye la segunda pregunta que no tenemos por aquí es el cup se puede aplicar a cualquier acero a ver en principio bueno tenemos que tener unos requisitos en la composición química lo que hemos venido comentando igual el elemento más importante que tiene que tener es el silicio para evitar la formación de carburos que hemos comentado el acero también necesita tener cierta templabilidad pues los aceros de cup pues bueno el porcentaje de carbono pueden dar 0,2 0,3 y también tienen un cierto contenido de manganeso pues lo que decíamos para evitar bueno aparte de dar templabilidad también para retrasar lo máximo posible evitar la transformación vainítica vale entonces bueno con respecto a la composición necesitamos unos requisitos un cierto contenido de elementos de aleación y luego estaría también el tema de de si se puede aplicar a cualquier producto de acero que es un poco también lo que hemos comentado que en chapa fina pues bueno ya hemos visto que sí que que se puede aplicar y ya si vamos a productos de mayor espesor pues bueno ahí tenemos el reto de poder aplicarlo también que pues bueno incluso igual para aplicarlo a productos de mayor espesor pues las composiciones que son habituales en cupe no servirían porque al final sobre todo en espesores ya elevados pues bueno probablemente necesitaremos una templabilidad mayor y bueno ahí habría que hacer un estudio realmente de qué tipo de composiciones nos harían falta ¿no? y bueno luego también aprovecho para comentar que no lo he dicho en la primera pregunta que bueno he comentado un poquito cómo está el tema de la industrialización en producto plano ¿no? en chapa en bobina luego bueno faltaría comentar un poco igual cómo está la implantación en producto largo en continuo que bueno hay hasta donde hasta donde yo sé al menos no hay nada no hay nada en fase de de industrialización vale gracias Maribel por seguir con las preguntas aquí nos hacen una que presentar estos aceros a generar alguna ventaja con respecto a la resistencia a la corrosión como bien nos ha dicho Maribel el tema no sabemos a qué corrosión te refieres pero bueno mejorarnos en todo caso pueden aparecer problemas que antes no aparecían entonces bueno eso tener un mayor detalle de qué tipo de corrosión estás haciendo referencia para poderte decir pero Maribel al final estos tratamientos no van orientados precisamente a la corrosión sino a la mejora de propiedades mecánicas bueno todo lo que nos ha explicado ante la combinación entre la resistencia y la deformabilidad que tienen entonces bueno en principio si hay que decir algo Maribel ¿tú qué opinas? bueno igual aprovecho para comentar que en el webinar lo cierto es que no he dicho nada que también hay otra familia de aceros que pueden ser también candidatos a la tercera generación que son los inoxidables austeníticos ¿vale? ese también el problema que tenemos por aquí al final también hay bueno se está trabajando se está investigando en pues bueno llegar también a este tipo de productos con inoxidables ¿vale? entonces ahí bueno como sabéis el hándicap principal es el coste y bueno sí que hay también ¿no? trabajos en los que intentan disminuir el contenido de aleación para abaratar el acero yo creo que Tucumbo por ejemplo tiene algún acero pues en el que ha intentado o ha ha conseguido ¿no? bajar al mínimo el contenido de níquel ¿no? pues sustituyéndolo por manganeso entonces bueno ahí también sí que sí que hay pues bueno un campo de trabajo en los inoxidables austeníticos para la tercera generación vale vale bueno pues ya nos hemos pasado ya cuatro minutos entonces bueno ya no no podemos seguir respondiendo preguntas porque si no al final el vídeo a la hora de subirla a YouTube se nos va a quedar demasiado larga entonces pues bueno las preguntas que no se nos quedan sin contestar pues en la medida de lo posible pues nada poder poner vuestro nombre en las preguntas porque algunos nos siguen saliendo como anónimos entonces no no podemos no podemos saber para contestarnos entonces os agradeceríamos que de alguna manera anónima solo vamos a ver nosotros poner vuestros nombres vuestro contacto y así os podemos hacer llegar la respuesta con el sentido bueno lamentamos un poco este pequeño contacto pero bueno al final la interacción por eso es muy limitada es uno de los viajes que tenemos que pagar pues sin más gracias a todos por estar ahí gracias de verdad por la atención esperamos que lo que os hemos contado sea de ayuda y de interés y os puede dar ya una imagen general de todo esto de los aceros de la tercera generación en el estado en el que está y oye aquí estamos para ayudaros y si es posible para futuras colaboraciones pero eso sí que dentro de poco sea cara a cara y no un día cibernédica vale Maribel si te quieres para que te despidas si nada pues eso que muchas gracias a todos por vuestro interés y bueno pues eso a ver si nos podemos ver pronto en persona como decía Borja vale venga buenas tardes a todos y nada que vaya bien la tarde hasta luego chau